Bienvenidos a GCN en Español. Estamos en Cauterechcan Basque, primer cine en el alto de este Tour de Francia 2023 y hoy vamos a vivir un día con los aficionados, así que vamos para arriba a buscar un buen sitio para disfrutar del tour. Va, metemos el globo y arrancamos. El tour es para todos, ¿eh? Mascota, aquí... Pero no tira, ¿eh? ¿No tira? No tira, no está tirando. ¿Cómo se llama? Citra. ¿Citra? Le falta nombre de ciclista, tienes que poner nombre de ciclista. Joder, es que le gusta mucho la cerveza, entonces... Ya, pues ya somos dos, entonces, ¿eh? Vamos, Chino Charo, para arriba y ya está. A poquito a poquito. Mirad cómo se lo montan a algunos, ¿eh? Seguro que aquí cuando pasen los ciclistas a falta de un kilómetro para la meta, más de uno se para a comer un bocadillo, ¿eh? ¡Qué pinta! ¡Muchos, adiós! ¡Muchos, adiós, adiós! En la bicicleta aparcada hemos encontrado el sitio donde veremos el tour. Ya veis que está repleto de gente. Y mirad, 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 qué pasada, qué pasada de gente. Esta va a ser la curva. A falta de unos 3 kilómetros llevamos a estar aquí animando y disfrutando también de todo el espectáculo, ¿no? Que es el tour de Francia. Como podéis ver, hay mucha gente y tiene mucho valor porque toda esta gente ha subido hoy a pie, ya que no dejaban subir ningún coche, ningún vehículo que no estuviese acreditado. Así que todos ellos con sus neveritas, sillas o sus bicis han subido hasta aquí para ver el tour, ¿eh? Y un puerto que tiene miga, ¿eh? Es duro, 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 duro. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver a quién nos encontramos. Un poquito de calor, pero bien, ¿eh? Vamos bien. ¿De dónde vienes? De Burgos. Siguiendo el tour desde Euskadi y ahora pues Pirineos. Va, va, pues ya te queda poquito hasta arriba, ¿eh? Vamos a estar aquí animando, va, va. Un poco menos de 4. ¡Venga! Por la mañana el primer puerto, el Utakam, y ahora queremos hacer el vuelto de España y ya llevamos 3.000 y las patas empiezan a hacer. Falta todavía 3 horas. Vamos a ver, ¿no? A ver, a ver, a ver, nos quedamos aquí. Bueno, siempre aquí está asegurado. Y lo bueno es que tenemos el bar justo delante. Faltan aún 3 horas para que lleven los ciclistas, pero vamos a preparar la comida, ¿eh? Y hemos encontrado el sitio perfecto, hombre mía, ¿eh? El bar allí y aquí... Está incluido, ¿eh? Mira. Estamos con Miguel. Eh, su historia tiene de las cuatro tours de Francia y es que no viene de aquí al lado, que nosotros al final desde Barcelona esto nos queda más o menos cerca. Ay, qué alegre. ¡Desde Mádaga! Vengo a subir los cols, a subir los puertos. Primero ven el ciclismo y luego subo... Me quedo 7, 10 días subiendo los cols. Hecho, tú, vale, los míticos, ¿no? Ya lo vís que los míticos, los míticos. ¿Siempre vienes al mismo sitio o...? Vengo mucho aquí, así, a Árgele Gasón. Vengo en los Alpes. Estuve una vez en los Alpes, pero tres veces llevo ya aquí en Árgele Gasón. Y cuando subía para arriba yo he visto unas banderas colombianas enormes. De hecho, yo aquí tengo que venir a hablar con estas personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienen? De Saragózala. De Saragózala. De Saragózala, España. ¿España? ¿Desde Colombia, desde Cali, no? Sí, sí, carleños todos. Muy bien, muy bien. Bueno, llevamos aproximadamente 10 años viniendo siempre a dos o tres etapas. Es impresionante verlos. Me habéis dicho que os pedían hasta fotos. Sí, sí, sí. Fotos y entrevistas como estas y muchas más. La marea naranja es conocida en todo el mundo, pero ¿sabéis por qué es conocida? Porque mirad lo que organizan. Mirad esto. Mirad esto. Bueno, contadme, ¿cuántos años hace que venís al Tour de Francia? Yo calculo que los míos creo que son el 38º año. ¿Cómo hacéis para organizar toda esta fiesta aquí? Porque aquí no falta de nada, ¿eh? Aquí hay vino, hay jamón, tienen aquí la chistorra. Se llama veteranía. Experiencia, experiencia. Experiencia y veteranía pura. La experiencia ya, al final, lo tenemos todo tan machimbrado, que ya no nos cuesta nada hacerlo. En todos los días donde hemos ido, nos han felicitado porque donde vamos, dejamos todo inmaculado, recogido, limpio. Ya ha pasado la caravana y ahora ya a esperar que vengan los ciclistas y mirad todo el mundo, ¿eh? Viendo la carrera, está andando allí. No sé si se ve en la tele. No, ahí, todo el mundo a ver qué pasa. Bueno, hemos conseguido algo, ¿eh? Una gorrita, ¿eh? Por fin me siento un rato y llevo... De las 9 de la mañana sin parar, ¿eh? Y ahora ya, ahora sí que sí, queda muy poquito para que pasen los ciclistas. Que es a lo que hemos venido. Animarlos aquí en la última subida del día, al final en alto, en Cauteretskampas. ¿Qué? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Bueno, esto saldrá más tarde, así que ya lo sabremos quién habrá ganado. Así que nada, a disfrutarlo. Ya está aquí, ya está aquí. ¡Voy a estar y vinguegan! ¡Qué pasada esto hay que vivirlo! Toda la gente animando del primero al último, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Qué impresionante! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha sido duro o qué? ¡Cómo no! Llevas una carita buena, ¿eh? Como bastante bien iba. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y a etapa terminada Y aquí, aquí, aquí los aficionados Y bueno, aún siguen subiendo Gente, siguen subiendo Aún los de la grupeta Van bajando algunos ciclistas ya que han llegado Barren Barguil Es un no parar, unos bajando y otros subiendo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así os agradecemos el pulgar hacia arriba Y nada, acordaos de suscribiros al canal Y aquí suben más, así que seguimos animándose ¡Vamos! ¡Nos vemos!